Con copa en mano, un día con mis amigos De ti mujer, canté mi triste pena Con copa en mano, un día con mis amigos De ti mujer, canté mi triste pena Sintiendo el dolor que aquí en mi pecho Hoy te clama mi corazón desecho Sintiendo el dolor que aquí en mi pecho Hoy te clama mi corazón desecho Desde que tú me dejaste, tan solo y adolorido Con mi guitarra y mi copa, halló consuelo para mis penas Al coro, con mi guitarra, te pedimos que regreses Llorando, gota tras gota, el trago amargo de mi destino Al coro, con mi guitarra, te pedimos que regreses Llorando, gota tras gota, el trago amargo de mi destino Desde que tú me dejaste Tan solo y adolorido, tan solo y adolorido Con mi guitarra y mi copa, halló consuelo para mis penas Al coro, con mi guitarra, te pedimos que regreses Llorando, gota tras gota, llorando Llorando, gota tras gota, el trago amargo de mi destino Entre copa y mi guitarra, entre copa y mi guitarra Esperando que vuelvas, entre copa y mi guitarra Entre copa y mi guitarra, entre copa y mi guitarra Esperando que vuelvas, entre copa y mi guitarra Esperando que vuelvas, entre copa y mi guitarra Entre copa y mi guitarra, entre copa y mi guitarra Entre copa y mi guitarra, entre copa y mi guitarra Esperando que vuelvas, entre copa y mi guitarra Llorando, gota tras gota, y mi guitarra